Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 4 de marzo del año 2023, lunes 3 de cuaresma, la iglesia recuerda y celebra hoy a San Casimiro. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naam. Ella le dijo a su señora, Si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor, Esto y esto dice la mujer israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos, y una carta para el rey de Israel que decía, Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel le leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cura, que cure, a un hombre de su lepra? Es evidente lo que lo que anda buscando, es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿Para qué te rasgas tus vestiduras? Envíanlo, y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, Ve y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma, y me curaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el albaná y el farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso, pues sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más, si solo te dijo que te bañaras, y quedaría sano. Entonces Naamán se bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva, donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Esta historia que nos cuenta, tomada del Libro de Reyes, en donde el profeta Eliseo hace esta gran labor con este extranjero, con este general sirio, que gozaba de gran estima. Vemos cómo el amor y la misericordia de Dios se hacen presentes, en este caso a través del profeta. Vemos cómo el día de ayer, domingo, escuchábamos en las lecturas precisamente, el amor de Dios es misericordioso. El amor de Dios lo puede todo. Tus palabras tienen vida eterna. Es lo que escuchábamos el día de ayer. Y hoy lo estamos viendo otra vez. En esta tercera semana, las lecturas nos están enfocando a regresar. A regresar aquel que da la vida. A regresar aquel que cura la carne lastimada. Aquel que cura la lepra y que es para la gente un gran apropio. El Señor en su misericordia se acuerda de todos. Y aquí lo estamos leyendo. El Señor curó a través del profeta. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y le dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zareptá, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. El pueblo no reconoce la misericordia de Dios. No reconoce la gracia de Jesucristo. No reconoce quién es el Hijo de Dios. Con estas palabras, Jesús les recuerda recuerda lo que Dios hizo a través de los profetas en el tiempo antiguo. Eso los hace enojar. Porque les vuelve a decir que en el pueblo no están queriendo aquel que verdaderamente les trae la salvación. Aquel que verdaderamente les extrae, como en los tiempos antiguos, la palabra de Dios para que corrigieran sus errores, para que corrigieran su camino. Por eso les da estos dos ejemplos. En la primera lectura vimos la curación del sirio, la curación de este soldado que traía lepra. Y vemos cómo viene desde lejos. Y viene desde lejos siguiendo el consejo de uno del pueblo de Israel. viene siguiendo el consejo porque cree en aquella persona y cree que esa persona lo va a poder curar. También vemos que intervienen los sirvientes. Sí. Pero la manifestación de Dios está presente. Jesús les recuerda este pasaje y aún así ellos se molestan. El pueblo actual se enoja porque no reconoce en Jesús el verdadero actuar de Dios. Estamos iniciando esta tercera semana. Estamos iniciando cómo el Señor nos puede curar de nuestras lepras, de nuestras heridas, de nuestra manifestación para con el hermano, de nuestra falta de entender la misericordia para con Dios. Hermanos, estamos iniciando y estas palabras nos deben de servir como aliento. Hermanos, Dios los bendiga. Amén.